¡Vamos a gozar en la voz del estelar Maximino Mino Marín, en las 31 teclas redondas! ¡Disfrutemos y gocemos esta melodía que se titula, Lo que no me atrevo a decirte! ¡Disfrutemos y gocemos esta melodía! Lo que llevo dentro, ay, muy dentro de mí, Brotamos y calentos te diré, Lo que no me atrevo a decirte! ¡Solo de una ilusión vivo yo! 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 ¡Solo frente a frente, en la zona de una ilusión vivo yo, en la zona de una ilusión vivo yo. Pero antes de que otro haga es lo mismo, quiero decir que amor es que te quiero y que te amo. Pero antes de que otro haga es lo mismo, quiero decir que amor es que te quiero y que te amo, en la zona de una ilusión vivo yo, en la zona de una ilusión vivo yo. Pero antes de que otro haga es lo mismo, quiero decir que amor es que te amo, en la zona de una ilusión vivo yo, en la zona de una ilusión vivo yo, en la zona de una ilusión vivo yo. Sabe que te quiero, que te lo digan antes, porque me emocionando de verdad. Sabe que te quiero, muy puro dinero, tiene la garantía para la eternidad. Sabe que te quiero, muy puro dinero, tiene la garantía para la eternidad. Sabe que te quiero, muy puro dinero, tiene la garantía para la eternidad. Si me da que te quiero, muy puro dinero, tiene la garantía para la eternidad. Si me da que te quiero, muy puro dinero, tiene la garantía para la eternidad. Si me da que te quiero, muy puro dinero, tiene la garantía para la eternidad. Es la garantía para la eternidad. ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajé de YouTube! ¡De los pobreros, los llanos de YouTube! ¡Ajé de YouTube! ¡Ajé de YouTube! ¡Ajé de YouTube! ¡Ajé de YouTube! ¡Ajé! ¡Ajé de YouTube! 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 ¡Vaya la máquina! ¡La música de Herminio Roy, el ritmo sensacional! ¡Ajé de YouTube! ¡Ajé de YouTube!